Edifíjense que un tiradero de escombro se ha convertido en la barranca ubicada en la colonia 16 de septiembre. Ahí los vecinos pues están pidiendo la urgente atención de las autoridades, vean nada más. Esta es la barranca que se encuentra en la zona de la colonia 16 de septiembre. Se trata de un grave problema que podría traer consecuencias incluso fatales si no se atiende de inmediato. Algunas denuncias anónimas compartidas al 22, 29, 30, 84, 37 indican que con frecuencia algunos vehículos de volteo llegan a tirar el escombro. Esto está rellenando la ladera, haciendo que el cauce del agua tenga menos espacio. Ningún vecino se atrevió a hablar al respecto, ya que aseguran son algunas personas de la zona quienes están realizando esta práctica. Se trata de un área federal que no debería ser ocupada por algún particular y que ante alguna situación decrecida podría traer más que pérdidas materiales. Este problema se ubica justo aquí en la prolongación de la 5 Norte, camino a Tlaltepango de la colonia 16 de septiembre. Y como se puede observar, prácticamente el escombro está incrementando la ladera y disminuyendo, por supuesto, el cauce del río. Aún no da el escombro. Enorme cantidad de basura está a simple vista. Es necesario que se efectúe un patrullamiento a distintas horas de la noche para evitar que esta práctica se siga registrando. ¡Gracias!